Gracias, señoras y señores, muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia de suscripción del Memorándum de Entendimiento entre el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios del Gobierno del Perú, referente al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Acompañan en la mesa de honor al señor Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Relaciones Exteriores y la Directora Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. De manera virtual, contamos con la presencia del Ministro para Exportaciones del Reino Unido y de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, señor Graham Stewart y la Embajadora del Reino Unido, señora Kate Harrison. Seguidamente, se realizará la suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno para el Programa de la Reconstrucción con Cambios. Suscriben, por parte del Perú, la Directora Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y por parte del Reino Unido, el Ministro para Exportaciones, señor Graham Stewart. El contrato de Estado-Estado comprende la cooperación en la gestión e implementación de 15 establecimientos de salud, 74 colegios y las soluciones integrales de 17 cuencas, 5 quebradas y 7 drenajes incluidos en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. Estos se ejecutarán en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. En los siguientes dos años se ejecutarán 7 mil millones de soles y se crearán aproximadamente 300 mil empleos directos. A continuación, contaremos con el mensaje grabado del primer ministro de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, señor Boris Johnson. From building Peru's first railways to creating the legend that is Inca Cola, our two countries are no strangers to working hand in hand to do great things. I saw that for myself in 2018 when President Vizcarra invited me to come and see how British companies were helping you prepare for what became the best Pan American games ever. And today I'm delighted to see such cooperation and collaboration on display once again in the form of this amazing agreement. It could not be more timely because the devastation wrought by El Nino in 2017 showed us all that climate change is not some theoretical risk. It is happening now. We must deal with it today. And by bringing British expertise, experience and excellence together with President Vizcarra's visionary plan, this agreement won't just see us repair the damage done three and a half years ago. It will also help set Peru, its economy, its people on course for a more resilient, prosperous and inclusive future. The story of our nations is a long one. Today we start to write the next chapter and I can't wait to see where it takes us. Within the implementation of the 15 institutions of health, we are in Piura, the Center of Health of Castilla, the Center of Health Limón Porcuya, the Center of Health El Faike, the Hospital de Apoyo I of Chulucanas, the Hospital de Apoyo II of Suyana, mientras que en La Mayeque se encuentra el Centro de Salud de Pozoope Alto, en La Libertad, el Centro, el Hospital Provincial de Cascas, mientras que en Ancash se contarán con el Centro de Salud de Yungar, el Centro de Salud San Nicolás, el Hospital de Apoyo de Carás, el Hospital de Apoyo de Yungay, el Hospital de Apoyo de Pomabamba, Antonio Caldas Domínguez, así como el Hospital de Casma y el Hospital de Recuay. En Lima, se encontrará con el Hospital San Juan de Matucana. Tendremos las palabras del Ministro para Exportaciones del Reino Unido, señor Graham Stewart. Hola. Me complacería empezar haciendo eco de las palabras que dice el primer ministro Johnson por su ambición de esta infraestructura de clase mundial y un presupuesto enorme que nos va a permitir generar puestos de trabajo y mejorar los servicios públicos en todo el Perú y nos permitirá tener lazos más fuertes entre ambas naciones. Señor presidente Vizcarra, nos sentimos muy honrados de haber sido escogido por su gobierno. Quisiéramos agradecerle a usted y al ministro Ceballos por confiar en el equipo del Reino Unido. Nos sentimos muy orgullosos de ser un socio para lograr su visión y su visión tan transformadora. Como dijo nuestro primer ministro, nuestros dos gobiernos tienen lazos muy antiguos desde la época industrial del siglo XIX hasta los pioneros digitales de la época actual. De hecho, fue un ingeniero visionario inglés, Richard Treviger, que quiso construir el primer tren en 1700, el primero del mundo. Eso no logró concretarse por falta de inversiones, pero hoy, ahora que nos preparamos a embarcar conjuntamente en esta reconstrucción de infraestructura tan importante, sabemos muy bien cuál es su poder y el impacto económico y social que tendrá en su país. Después de todo, una infraestructura de servicios públicos no es un lujo, sino una necesidad y esto nos permite alcanzar desarrollos económicos de largo plazo y nos permite desarrollar el comercio internacional y la prosperidad que conlleva. Señor presidente Vizcarra, usted tiene una visión de brindar servicios de salud universales, sobre todo en el contexto del COVID-19 que vivimos actualmente, se ve inspirado en dar bienestar a su salud. Por eso es que nos complace mucho compartir con usted este proyecto, de tal forma que podamos desarrollar la resiliencia en los servicios públicos del Perú y así lograr que el gobierno del Perú y el pueblo peruano gocen de mejores servicios. Con el cambio climático que nos enfrentamos y la comunidad mundial todavía sopesando el impacto y dentro del contexto del COVID-19, solo muestra que tenemos que ser más resilientes. Al igual que en el Perú, en el Reino Unido, invertir en infraestructura es un pilar esencial del gobierno para que el Reino Unido pueda estar al pie y podamos lograr en todas las regiones de nuestro país sean incluidas y que nadie quede atrás. También es fundamental para lograr un Gran Bretaña a nivel mundial y me complace mucho ver a la ministra de Relaciones Exteriores que nos acompaña también. Nosotros también asumimos nuestro lugar como un Estado independiente que está forjando lazos económicos duraderos con el Perú y otros socios a nivel mundial. Como el primer ministro Johnson ha dicho, nosotros en el Reino Unido hemos visto de primera mano la devastación que generó el niño en el año 2017. Nosotros les dimos nuestras condolencias entonces, pero ahora estamos haciendo algo mucho más tangible y transformador sobre la base de nuestra experiencia y conocimiento a medida que los ayudamos a reconstruir su nación. En los próximos dos años vamos a trabajar con la Autoridad de Reconstrucción del Perú para ayudar en el desarrollo de infraestructura, de salud, de agua y de educación. En este trabajo vamos a transferir conocimientos tecnológicos y vamos a darles elementos en las diferentes áreas que trabajaremos conjuntamente y vamos a ampliar la infraestructura y el programa de infraestructura del Reino Unido para lograr el desarrollo y tener un programa de transformación. Esto nos permitirá incluir estos aspectos en su propio proceso de adquisiciones. Nosotros tenemos diferentes elementos que estamos listos para trabajar con los socios peruanos para que estos proyectos de construcción ambiciosos sean una realidad concreta. Este acuerdo es un momento histórico en nuestra larga amistad y una forja lazos económicos. A medida que nos embarcamos en este viaje juntos nos sentimos muy orgullosos de estar al lado de ustedes en el desarrollo de la infraestructura pública para que tengan una economía mucho más rápida y mucho más resiliente. Señor presidente quisiera visitar nuevamente su país próximamente y ver los cambios que este proyecto les va a traer. Muchas gracias. A continuación tenemos las palabras del señor presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes acabamos de asistir a un acto sumamente importante para nuestro país la firma del contrato de estado a estado entre el Perú y Reino Unido para la ejecución de obras del plan de reconstrucción con cambios por parte del Perú ha suscrito este contrato Amalia Moreno directora ejecutiva de la autoridad para la reconstrucción con cambios y por parte del gobierno de Reino Unido ha suscrito el contrato del señor Graham Stuart y él ha ratificado también el compromiso del Reino Unido para llevar adelante los proyectos que son parte de esta reconstrucción y para las cuales se suma también el Reino Unido quiero reconocer y agradecer las palabras que ha dado también el primer ministro del Reino Unido el señor Boris Johnson a quien tuve la oportunidad de recibirlo aquí en el Perú en un viaje que hizo el año 2018 él ahí manifestó el compromiso para la tarea que teníamos de manera conjunta en esa oportunidad de llevar a cabo los Juegos Panamericanos aquí en Lima Perú y todos los peruanos y todos los deportistas y amantes del deporte de las tres Américas pueden dar testimonio de que esos Juegos Panamericanos contaron con una infraestructura del primer nivel lo que permitió que fueran catalogados como los mejores Juegos Panamericanos de la historia y se llevaron aquí en nuestro país el año pasado 2019 este mismo compromiso ahora el gobierno de Reino Unido lo manifiesta para una el desarrollo de unos proyectos que son sumamente importantes no solamente para las regiones que fueron afectadas por el niño costero del año 2017 hace ya tres años sino para todos los peruanos por eso aquí me acompañan para la suscripción de esta firma el primer ministro el premier de nuestro país el ministro de relaciones exteriores como también la ministra de economía y finanzas saludo a la distancia a la embajadora de Reino Unido aquí en nuestro país quien siempre ha mostrado esta voluntad de apoyo y de compromiso con nuestro país como también a los demás funcionarios de Reino Unido que participan por videoconferencia en la suscripción de este importante acto manifestar que la meta que nos hemos propuesto para este contrato es sumamente ambiciosa y no hay tiempo que perder la directora de la autoridad nos comunicó exactamente hace una semana de que el proceso riguroso que había seguido había llegado a esa culminación determinando el país ganador le pedí que no demore más de una semana la suscripción del contrato y cumpliendo el plazo hoy a una semana exacta del lunes pasado somos testigos de esta firma y queremos pedir la misma rigurosidad para el cumplimiento de las metas para trabajar los diversos proyectos que se van a hacer con cargo a este contrato proyectos para desarrollar infraestructura de salud que son tan necesarios para nuestro país y hemos visto precisamente en esta pandemia las carencias que en sistema de salud tiene nuestro país pero también contempla proyectos en el sector educación y lo más importante en estas circunstancias es que hemos querido que el nivel de intervenciones que tengamos en la cuenca de los ríos sea con carácter de permanente no podemos estar en nuestro país permitiendo que cada cierto periodo de años nuevamente la naturaleza nos castigue porque no hacemos intervenciones definitivas sino paliativos que luego en otro fenómeno natural se repiten el mismo daño queremos intervenir los ríos de las 17 cuencas que hemos contemplado de manera definitiva y eso va a ser un trabajo sumamente importante porque va a dar seguridad para que no se afecte la infraestructura agrícola no afecte las ciudades de igual forma incluye el tratamiento de 5 quebradas y 7 denajes los que van a estar tratados en este proyecto de contrato de gobierno a gobierno la inversión que se tiene establecida para los próximos dos años es de alrededor de 7 mil millones de soles y solamente en lo que va desde esta suscripción hasta la culminación de este año se va a superar los mil millones de inversión en las regiones que contempla este proyecto que son nueve tumbes piura lambayeque la libertad ancas lima ica huancabelica y cajamarca son las regiones que directamente se van a ver beneficiadas con los alcances de este contrato tenemos una intervención en ríos que son sumamente importantes de nuestra costa peruana ríos como el de tumbes piura motupe virula leche guarmey rima huaycoloro ica por decir algunos van a tener una solución integral para que el régimen de lluvias que hace que por temporadas los ríos de la costa tengan muy poca agua pero que por temporadas incrementen su caudal de una manera que generan daño y destrucción puedan ser controlados a futuro de igual manera está contemplado el drenaje pluvial de las principales ciudades de la costa norte del país estamos pensando no en una reconstrucción de corto plazo estamos pensando en proyectos de largo plazo que es lo que demanda la población y quiero manifestar que la inversión que estamos realizando en este proyecto se complementa con una visión más amplia que tenemos de inversiones ahora en nuestro país y que son sumamente necesarias en la coyuntura por la cual estamos pasando la forma de enfrentar esta pandemia con la reducción del movimiento económico en los meses de marzo abril y mayo nos han obligado ahora a tomar decisiones importantes para una reactivación económica que consideramos que con estas medidas vamos a lograr que se den las expectativas que tenemos se ha programado un nivel de inversiones para el segundo semestre del año 2020 de inversión pública de más de 24.500 millones de soles en los tres niveles de gobierno gobiernos locales regionales y nacional si a eso le sumamos el programa Arranca Perú que a través de un decreto de urgencia hemos formalizado el viernes último tenemos un paquete integral de inversiones de la administración y del sector público que sumado a las inversiones privadas tenemos la confianza y la seguridad que la reactivación económica va a permitir la generación de puestos de trabajo y de retomar el nivel de crecimiento de nuestra economía el cual ha sido proyectado nos encontramos ahora concluyendo la fase dos de la reanudación de actividades económicas y ya estamos trabajando en la fase tres es fundamental esta suma de esfuerzos entre la empresa privada el sector público y toda la sociedad para revertir la situación en la que nos encontramos los retos que tenemos como país son enormes y exigen una cuota de esfuerzo y responsabilidad a todos sector público y privado instituciones organizaciones políticas universidades profesionales trabajadores y ciudadanía en su conjunto estamos convencidos que la crisis por la cual estamos pasando es de carácter temporal y la vamos a superar todos los peruanos este tipo de compromisos que estamos subiendo con el Perú van a llevar a todos los peruanos a revertir la situación por la que nos encontramos en nombre de mi gobierno del gobierno del Perú y el pueblo peruano agradezco el compromiso del gobierno del Reino Unido de su primer ministro de sus autoridades para llevar a cabo juntos la reconstrucción del norte que tanto demandan los ciudadanos que fueron afectados no solamente vamos a generar inversión puesto de trabajo sino vamos a generar la mejora del nivel de vida de todos los ciudadanos que es el principal objetivo que tiene todo gobierno para con su país así que optimismo confianza y fuerza es lo que estamos demostrando con hechos concretos para que nuestro país nuevamente recobre el camino de desarrollo el camino de progreso para el cual estamos trabajando muchas gracias a todas las autoridades muchas gracias a los ministros a los funcionarios de la autoridad para reconstrucción con cambios y tengan la seguridad que muy pronto van a ver los resultados de este gran esfuerzo que estamos haciendo por el Perú gracias gobierno del Perú el Perú primero